hola bienvenidos a este vídeo donde hablaremos sobre el blanco preferido del cracker soy víctor enríquez me dedico al diseño y implementación y evaluación de infraestructuras informáticas o de sistemas orientados a seguridad y análisis de vulnerabilidades el cracker es un delincuente de con altos conocimientos en informática y sistemas que ha logrado irrumpir y generar algún daño o algún beneficio económico atacando a personas empresas o gobiernos es muy importante destacar que últimamente las estadísticas han señalado que la ciberdelincuencia está generando más dinero que el mismo narcotráfico cuál es la vulnerabilidad sobre ello que no hay un blanco específico ataca a personas empresas y gobiernos por igual su única finalidad inyectar un malware general un robo de datos que sea apetecible y tener un beneficio económico las personas no importa su condición social o su estatus simplemente son un objetivo para él al final todos estamos conectados a una red tanto redes sociales como empresariales guardamos datos fotos y artículos facturas todo está en internet todo está en la nube o alojado en algún servidor y así a través de varias técnicas utilizadas a nivel de hacking y por irrupción y vulnerabilidades a veces en los mismos equipos ellos pueden obtener estos beneficios económicos y llegar hasta su objetivo cuál es su objetivo nuestras bases de datos las bases de datos que están almacenadas en cualquier parte del mundo y todas conectadas a través de internet que es lo más peligroso de todo ello simplemente que las frases míticas que están en internet nadie les hace caso si puedes controlar la información puedes controlar a las personas como lo dice Tom Clancy el novelista o J. Edgar Hoover un antiguo director del FBI donde decía que ya no estamos en la era de la información y que la información es poder Chris Wick un actor ya no estamos en la era de la gestión de la información si controlas la información controlas las personas y muchas personas y empresas pagan por ella hay que tener cuidado al final el blanco predilecto del cracker eres tú hasta aquí este vídeo sobre ciberseguridad espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre la ciberseguridad haz clic en el botón y accede al curso de open webinars